Dentro del área, el colegiado dijo que siguiese el juego, que ahí no había ningún tipo de problema. Otra acción en la cual reclamó penalti la fita, acabó con este remate de escudero, al cual atendió perfectamente Javi Varas. Se está acercando cada vez con más peligro el Getafe en la portería del Sevilla. Y el equipo andaluz, los que también tuvo alguna en la segunda parte, en esa posición antiregumentaria de Marco Marín. Quiso buscar la espalda de la defensa, esta acción demuestra que el Getafe avanzó a línea, estuvo que dar un paso al frente y ahí estuvo a punto de conseguir el primero del partido. El remate al travesaño, a la salida del córner, el remate de la fita, se estrelló en el larguero de la portería del Sevilla. Insistía el equipo de Cosmin contra, y encontraba un Javi Varas pletónico, como aquel que le amargó la noche en el Camp Novo a Leo Messi. Ahí el choque del portero del Sevilla con Juan Rodríguez. Vemos la acción repetida, como pone el cuerpo el centrocampista del Getafe. Seguía apretando el equipo azulón, el equipo local. Pero bueno, la seguridad bajo el travesaño que ofrecía Javi Varas una y otra vez. Lo buscaba tanto por la izquierda como por la derecha en este caso. El equipo de contra, en ese caso fue la cita al que buscó la portería. Se quedó a pocos centímetros de la gloria. Y cuando Maso estaba buscando el equipo azulón, el Sevilla pudo adelantarse en el marcador. En esa acción a cual no pudo acabar de rematar Carlos Fernández, uno de los tres futbolistas con ficha del filial. Que actuó en el equipo de Emery y esta es la acción del gol. Llega la pelota, Medi-Lazen, acción muy limpia, clara y el zurdazo de Escudero acaba dentro de la portería de Javi Varas. Sensacional el remate del 18 del Getafe a la escuadra izquierda de la meta del Sevilla. Combinación limpia, perfecta, clarísima del equipo de Cosmin contra de derecha izquierda.